Hola a todos, yo soy Lidia Carpio y bueno, la primavera ya ha llegado, así que los invito a participar en el reto primavera de yoga. ¿En qué consiste el reto? Es un reto en el cual vamos a equilibrar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu con 10 clases de yoga de 10 minutos todas las mañanas, de preferencia justo después de despertarse. Las clases de yoga nos van a ayudar a encontrar un poco más de energía, a dejar la flojera a un lado, poder estar con más movimiento, con motivación, como las florecitas y las plantitas en primavera que comienzan a brotar. Igualmente nuestra energía va a comenzar a brotar. Vamos a hacer varios ejercicios de respiración, los cuales nos van a ayudar a eliminar toda la flema, los mocos, todas las toxinas, malas toxinas que se han acumulado durante el invierno. Vamos a poder sacar todo eso, todo eso malo de nuestro cuerpo. Tenemos también una clase para activar nuestro fuego digestivo, nuestro aini y una clase de yin yoga. Al final del reto van a poder descargar un pdf con consejos ayurvédicos para poder pacificar su cuerpo, su organismo. Y bueno, eso es todo. Después de los 10 días van a encontrar mucha vitalidad, mucha energía. El reto es gratuito, solo necesitan suscribirse al canal y si quieren pueden darle click a la campanita para poder recibir todas las notificaciones. El reto comienza el 21 de marzo, así que apúntense y para que comencemos con todo y les deseo todo lo mejor, mucha prosperidad, mucho amor. Namasté.